Como fruto del sacrificio y esfuerzo en el proceso de su formación, 87 profesionales recibieron los merecimientos a través de un diploma que los acredita como doctores, magísteres y especialistas en diferentes áreas del conocimiento. Logramos aplicar al Bicentenario a la Segunda Corte, logramos avanzar en todo el proceso y gracias al acompañamiento de la universidad y al apoyo logístico, logramos culminar exitosamente este proyecto. Yo vengo de un pueblo llamado el Banco Magdalena y pues el trayecto todos los fines de semana, mucho esfuerzo, mucho trasnocho, dedicación, disciplina y pues aquí está el logro. Feliz, inmensamente feliz, porque no solo es mi logro, es el logro de mis hijos, de mi familia, para la sociedad, para las personas que nos rodean, que nos quieren. Durante el acto presidido por el vicerrector de investigación de la Alma Mater, el directivo extendió sus mejores deseos a los graduados y les exhortó a contribuir al Magdalena y el resto del país desde sus áreas del saber. Son noticias que verdaderamente nos llegan al corazón porque nos nutre de orgullo de que cada vez más la universidad esté cumpliendo esos estándares que corresponden y, por supuesto, entrando cada vez más a los rankings con ese posicionamiento. En compañía de sus familiares, los nuevos profesionales especializados celebran este importante logro académico. El orgullo y regocijo se reflejaron en los rostros de padres, hijos, hermanos, abuelos y parejas. Muchas gracias a Dios a todos los entes de la Universidad de Magdalena por permitirme una vez más disfrutar de esta alegría, de esta emoción. Darle gracias a todos de esta universidad por haberle prestado ese gran momento para ella y para toda su familia. Los profesionales juraron trabajar honradamente y generar valor social en el país para demostrar que Unimagdalena forma personas ejemplares, integrales y comprometidas a transformar vidas positivamente. Música